Bienvenidos, un trascendental proyecto de ley fue aprobado por el Congreso para evitar los abusivos cobros en el impuesto predial. A esa iniciativa legislativa a la que solo le falta la firma del presidente Iván Duque para que sea ley de la República, beneficia a los propietarios de predios que hayan actualizado el avalúo catastral. La nueva ley impulsada por el Centro Democrático promueve que los contribuyentes puedan pagar por cuotas el impuesto de acuerdo con la reglamentación de cada municipio o ciudad capital. En la Constitución Presidencial pasó un proyecto de ley que pone límites al cobro del impuesto predial. El impuesto predial está por las nubes, o sea, la gente tendría que vender sus casas para pagar impuestos. El alza de los últimos años del impuesto predial ha sido muy alto y ha afectado mi economía para poderlo pagar. Ha llegado por esa plata y me parece alto. La norma ordena que el valor de este tributo solo podrá ser incrementado anualmente bajo el índice de precios al consumidor más 8 por ciento. ¿Qué haganse para pagar el impuesto? Con esta iniciativa de autoridad de la bancada del Centro Democrático, el Senado le pone fin a los constantes desfases y en muchos casos abusos en el cobro del predial por parte de las alcaldías. Ahora no va a sentir que a ustedes le están confiscando su inmueble cuando le llegue el recibo del impuesto predial. Ahora lo que usted va a recibir o va a sentir es que el impuesto predial va a llegar acorde al crecimiento de su bolsillo. La medida incentiva a los municipios para que actualicen los catastros para que el valor de los predios se pueda ajustar a sus condiciones reales. No, no, estamos metiendo con los predios rurales hasta los que tengan 100 hectáreas. La nueva ley que en pocos días será sancionada por el presidente Iván Duque determina además que los propietarios podrán solicitar la revisión del avalúo cuando crea que la liquidación hecha por las alcaldías tengan inconsistencias.